Se ha detectado una amenaza DJ, DJ, DJ Pues tengo pa' la calle con la prenda puerta Aunque no pueda, tengo la curiosidad Shagrad it No, no ¿Por qué estás caminando? Oíste Háganme conmigo ya Shagrad it Te noto incomodada hace rato Mezclas medivo Fin de semana El tanto que me lo mencionas DJ Cuando uno saca tu logo Mezclas medivo La última vez Mezclas medivo Entre los dos se suponía Mezclando en vivo DJ Mezclas medivo Música ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, uy, uy Uy, 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 sabes Ahora que me encuentro tan lejos Te extraño hoy Uy, uy, uy La verdad Es muy difícil Reencontrarte con tu gran amor Uy, uy, uy ¡Muy! Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI Un saludo a los inmigrantes que van a la IMAI ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya!